Hola, hola a todos, bienvenidos a este vídeo en el que voy a grabar la prueba de salida número 3 que fue tomada en agosto del 2023 en el nivelatorio, la prueba de física. La prueba de física consiste en 5 temas o 5 ejercicios, en los cuales el tema número 1 es el que ustedes tienen mostrado en la pantalla. Dice, se lanza un proyectil desde la parte superior de un edificio con una velocidad inicial de 30 metros sobre segundos a un ángulo de 60 grados arriba de la horizontal. ¿Cuál es la magnitud de la velocidad? Nos están preguntando esto. La magnitud de la velocidad en t igual 5 segundos. Entonces tenemos el tiempo, esto aquí vendría a ser V0. o rapidez inicial. Y esto aquí vendría a ser el ángulo de lanzamiento. Entonces cuando tenemos este tipo de fenómenos, esto es un movimiento de proyectiles. Este podría ser el edificio. Desde la parte superior del edificio se lanza el proyectil. Este es V0. Y este es el ángulo. Lo primero que se debería resolver en este tipo de problemas es descomponer el vector velocidad o ese vector V sub 0 en VOX y VOY. Eso es lo primero que deben de hacer en este tipo de problemas. Entonces, descomponen VOX y VOY. Aquí sería obviamente VOX es igual a VO por el coseno del ángulo. Tienen que VO es 30 coseno de 60 y utilizando la calculadora determinarían cuántas VOX. Lo mismo hacen con VOY. Sería VO seno del ángulo igual a 30 seno de 60. Bueno, el coseno de 60 es lo mismo que el seno de 30. El seno de 30 es un medio. Sería 30 por un medio. Esto sería 15 metros sobre segundos. Mientras que 30 seno de 60 quedaría 25.98. Con eso ustedes tendrían las componentes del vector velocidad tanto para X como para Y. No sabemos en qué punto de la trayectoria va a encontrarse el proyectil a los T igual 5 segundos pero podría ser algo como esto. Y podría ser en algún punto de esta trayectoria. Lo cierto es que podríamos calcular VY, por ejemplo. V sub Y es igual a VOY menos G por T. VOY la tenemos calculada. Como recuerden, sistema de referencia siempre positivo. En este caso voy a considerar positivo siempre hacia la derecha y positivo hacia arriba. Entonces VOY está hacia arriba y iría como positivo. Quedaría VOY que es 25.98 menos la gravedad que es 9.8 y por el tiempo que es lo que me han dicho aquí 5 segundos. Por lo tanto puedo calcular cuánta es la velocidad del proyectil a los 5 segundos. Utilizando la calculadora nos quedaría menos 23 metros sobre segundos. ¿Qué quiere decir que haya salido menos 23 metros sobre segundos? Implica que la partícula o el proyectil ya pasó a la altura máxima y comenzó a bajar. Como se encuentra a menos 23 y es casi cercano a este valor de aquí podríamos concluir que no se encuentra a este mismo nivel sino que se debería encontrar un poco más arriba. Es decir T igual 5 segundos ocurría aproximadamente por aquí. En este punto. Entonces ahí tendríamos el vector menos 23 metros por segundo en Y y en X recuerden que es un movimiento rectilíneo uniforme en X debería mantenerse lo mismo que teníamos aquí que es 15 metros sobre segundos. Si nos piden la rapidez en ese instante lo único que debemos hacer es proceder a calcular por Pitágoras cuánto sería la magnitud de ese vector de velocidad. La magnitud de ese vector de velocidad no va a ser nada más que la raíz cuadrada de BX al cuadrado más BY al cuadrado. Entonces esto es la raíz cuadrada de 15 al cuadrado más menos 23 al cuadrado. Nos quedaría que la magnitud de la velocidad de proyectil en T igual 5 segundos sería 15 al cuadrado menos 23 al cuadrado la raíz cuadrada de eso nos da 27.45 27.46 metros sobre segundos. Y es así como nosotros deberíamos enfrentar un problema de movimiento parabólico siempre considerando el sistema de referencia. Mi recomendación siempre positivo para la derecha positivo para arriba de tal manera que ya pongo al menos de la gravedad directamente ahí. Recuerden en el movimiento parabólico en el eje X es un movimiento rectilíneo uniforme y en el eje Y es un movimiento rectilíneo uniformemente variado con aceleración constante igual a la de la gravedad. Este vendría a ser el problema número 1. El problema número 2 dice la Luna de modo alrededor de la Tierra siguiendo una órbita casi circular de 3.84 por 10 a la 8 metros de radio y periodo igual a 27.3. ¿Cuál es la aceleración centrípeta de la Luna? Bueno, la Luna están asumiendo que es una órbita casi circular por lo tanto esto vendría a ser el radio y el periodo ya les dan 27.3 días. Esto vendría a ser el periodo. ¿Cuál es la aceleración centrípeta de la Luna? Es la incógnita. Por definición la aceleración centrípeta siempre la van a poder calcular como omega cuadrada por R o como B cuadrada por R. Voy a utilizar omega cuadrada por R porque ya me dan el periodo y el radio lo único que sería reemplazando. Lo cierto es que por definición periodo es igual a 2pi sobre omega por lo tanto omega lo puedo calcular como 2pi sobre el periodo. Mucho con esto el periodo como ustedes lo reemplazan aquí tiene que estar obligatoriamente en segundos. Ustedes tienen que el periodo es 27.3 días esto tiene que ver a las segundas porque la unidad fundamental del periodo es el segundo. Entonces ponemos día aquí un día tiene 24 horas y una hora tiene 3600 segundos. Entonces al reemplazar eso utilizando la calculadora y simplificando por ejemplo días se va con días horas se va con horas quería 27.3 por 24 y por 3600 eso nos da 2.36 por 10 a la 6 segundos. Entonces ya tenemos el periodo de segundos porque la unidad fundamental es el segundo y lo único que hacemos es reemplazar en esta ecuación para calcular omega. omega sería 2pi dividido por eso. Nos da 2.66 por 10 a la menos 6 omega se mide en radianes sobre segundo. Esta velocidad angular nos va a ayudar a poderla reemplazar acá. La aceleración centrípeta sería 2.66 por 10 a la menos 6 todo esto al cuadrado que multiplica el radio que es de acuerdo a los datos del problema 3.84 por 10 a la 8. De tal manera que con esto podríamos calcular que la aceleración centrípeta es 2.66 2.66 todo esto al cuadrado por 3.84 exponente a la 8. Eso nos da 2.72 por 10 por 10 a la menos 3 metros sobre segundos al cuadrado. Ese es el valor de la aceleración centrípeta de la luna obviamente debido a su rotación alrededor de la tierra. el tema 2 entonces es un tema de movimiento circular uniforme donde nos piden evaluar la aceleración centrípeta. Tema 3 dice la figura representa la aceleración total de una partícula si la aceleración total de una partícula en una trayectoria circular no está en la dirección radial entonces esto es un MCV porque si estuviera en la dirección radial sería únicamente la aceleración centrípeta y sería MCU en este caso no está en dirección radial por eso es MCV dice se mueve en el sentido de las manecillas del reloj en un círculo de radio 2.5 metros tenemos el radio que es 2.5 metros en cierto instante en este instante ¿cuál es la rapidez de la partícula? bueno tienes la aceleración total si tú descompones la aceleración total en esta dirección tendríamos a tener la aceleración centrípeta como la descompones aplicando componentes la aceleración centrípeta sería la magnitud de la aceleración total en este caso por el coseno del ángulo centípeta la aceleración centrípeta sería 15 coseno de 30 y con eso tengo la aceleración centrípeta 15 multiplicado por el coseno de 30 nos da 12.99 metros sobre segundos al cuadrado y por definición esto es b cuadrado sobre r entonces la velocidad del cuadrado sería 12.99 que multiplica el radio y por lo tanto la rapidez lineal sería la raíz cuadrada de 12.99 que multiplica el radio y el radio ya tenemos como un dato del problema que es 2.5 metros utilizando la calculadora reemplazamos valores y nos da que la rapidez lineal en ese punto es 5.69 metros sobre segundos entonces este tema recuerden si la aceleración total no coincide con el eje radial es un movimiento circular uniformemente variado en este caso su trayectoria la velocidad está en la dirección horaria su aceleración centric total va también en esa dirección esto podríamos decir que es un movimiento circular uniformemente variado con aceleración y velocidades en la misma dirección el tema número 4 dice el torneo de un alfarero parte con velocidad angular entonces esto vendría a ser parte como dice parte sería el inicio esto es a media inicial acelera en dos segundos esto sería el tiempo o el intervalo de tiempo hasta 3.6 esto es omega final con una aceleración angular constante la aceleración angular constante implica que puedo utilizar las ecuaciones de mcv durante este tiempo que ángulo habrá descrito el torno bueno existen varias formas de resolver esto la más práctica sería utilizando en mcv nosotros con mrv nosotros conocíamos esta ecuación que era la velocidad promedio por el intervalo de tiempo en mcv hay una análoga que sería delta teta igual a omega inicial más omega final sobre 2 todo esto multiplicado por el intervalo de tiempo los datos los tenemos esto sería omega inicial que es 2.4 omega final que es 3.6 sobre 2 multiplicado por el intervalo de tiempo que es 2 segundos este 2 se fue con este 2 y quedaría que el desplazamiento angular para este torno que es como un cilindro que está girando sería 6 radianes que 2.4 más 3.6 son 6 radianes obviamente el desplazamiento angular queda en radianes y la unidad fundamental del desplazamiento angular es el radianes esto ustedes pueden dejarlo como respuesta porque el ángulo en el sistema internacional también se mide radianes el ángulo plano por lo tanto esto sería la respuesta si por algún motivo quieren llevarlo a grados lo que tienen que hacer es hacer conversión de unidades y recuerden que por ejemplo 2 pi radianes equivalen a 360 grados radianes se puede simplificar con radianes y les quedaría que esto es 6 por 360 dividido para 2 pi y podrían también expresarlo como 343.77 grados cualquiera de las dos son respuestas válidas el ángulo en el sistema internacional se mide en radianes por lo tanto esto sería la respuesta inicial este es un problema de mcv considerando velocidad angular inicial y velocidad angular final y con esto podríamos también llegar al tema número 5 dice un barco se mueve hacia el sur en aguas calmadas entonces estas son las aguas calmadas un barco se mueve hacia el sur entonces el barco intenta hacer esto vamos a suponer que este es el barco se mueve hacia el sur con una rapidez de 20 kilómetros por hora mientras un pasajero en la cubierta camina hacia el este con una rapidez de 5 aquí hay un pasajero está caminando en esa dirección a 5 kilómetros por hora cuál es la velocidad del pasajero con respecto a la tierra magnitud dirección a ver respecto a tierra la velocidad del pasajero respecto a tierra de manera vectorial de acuerdo a lo que hemos explicado en la parte teórica sería la velocidad del pasajero respecto al barco más la velocidad del barco respecto a tierra recuerden como se planteaba la ecuación aquí ponemos pasajero respecto a tierra esto tiene que ser equivalente a pasajero respecto a barco barco respecto a tierra tal forma que barco se simplifica con barco y les queda pasajero respecto a tierra del lado izquierdo pasajero respecto a tierra del lado derecho entonces estas serían las primeras velocidades pasajero respecto al barco y la otra velocidad sería barco respecto a tierra que es lo que tenemos aquí barco respecto a tierra lo único que hago es reemplazar velocidad del pasajero respecto a tierra no va a ser nada más que la velocidad del pasajero respecto al barco ya les están dando porque esta persona camina en la cubierta sería 5 como va hacia la derecha sería 5 y y del barco respecto a tierra está hacia abajo sería j esta sería la velocidad del barco respecto a tierra que es menos 20 j kilómetros por hora todo vendría a ser la velocidad del pasajero respecto a tierra recuerden esto aquí es este vector y este que está acá es este vector de acá bueno pueden expresarlo ahí porque está el vector pero les piden magnitud y dirección lo que haría es si quiere la magnitud el pasajero respecto a tierra es la raíz cuadrada de 5 al cuadrada más menos 20 al cuadrado por lo tanto la magnitud de la velocidad del pasajero respecto a tierra es igual a 5 al cuadrada más 20 al cuadrado no pongo menos 20 porque menos 20 al cuadrado sigue siendo positivo la raíz de eso sería 20 punto 61 kilómetros por hora esa debe ser la magnitud y la dirección bueno recuerden que en este caso el vector les quedaría algo como esto 5 en x menos 20 en y sería algo ahí si ustedes utilizan la función trigonométrica x y utilizan la función trigonométrica tangente tangente les da este ángulo de aquí tangente de phi es en y sobre x sería 20 sobre 5 ese ángulo en magnitud sería tangente inverso de 20 sobre 5 que es 4 76 grados aproximadamente ahora esta no es la dirección para que sea la dirección correcta deberían ponerlo como menos 76 grados o también pueden escribirlo como 76 grados al sur del del este o también pueden ponerlo como este ángulo de acá pero todo este ángulo de acá sería 360 60 menos 76 284 grados cualquiera de los tres vendría a ser la dirección recuerden que en el primer caso utilicé dirección en sentido horario por eso lo pongo negativo en el tercer caso dirección en sentido antihorario por eso va como positivo y esta es la nomenclatura utilizando puntos cardinales y bueno en este programa esta evaluación se ha tomado velocidad relativa el tema velocidad relativa en dos dimensiones acá hemos evaluado mcv considerando cinemática las ecuaciones de cinemática este se evaluó considerando mcv analizando vectores de aceleración y velocidad el tema 2 es aceleración centrípeta por lo tanto de acuerdo a los datos del problema esto es un mcu o entrecírculo uniforme y el tema número 1 era un movimiento parabólico donde se había que descomponer las velocidades eso sería todo creo que el video les tiró ahí gracias 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 por ver el video.